¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde podría estar? Pues por ejemplo en el bosque, en el bosque que hay de fin de marques Podría estar que sea, que esté por ahí solo y con tocarlo ya te lo de Este tiene pinta de que si sale sería un marcador fácil, aunque está bastante bien diseñado Marcador fácil, pero bueno, aquí lo tendríamos Este sería el segundo marcador con posibilidades de salir, con bastantes posibilidades Ya sabéis que los que he enseñado alguno de estos ha salido en fin de marques El tercero, pues bueno, el marcador de plata, el silver marker, aquí lo tendríamos Este pues donde estaría, en la cueva, en la cueva Este igual podría ser medio, que toques igual un cristal y te lleva a una sala Podría ser el marcador silver o que esté oculto en una pared transparente Podría ser, pero este marcador de plata aquí también lo tenemos Tiene buen diseño, así que podría ser el marcador entre medio, difícil yo creo Porque este sería fácil y este igual insano, porque tiene mejor diseño Y vamos con el cuarto, aquí tenemos el cuarto, que es como una cazuela Es un marcador bastante original, es una cazuela donde se está aquí cocinando Hay una zanahoria, pues aquí lo tendríamos este marcador cazura, por así decirlo Que es como un cookie marker que se está cocinando algo, marcador cocinando, algo así No sé, lo he visto y me ha parecido bastante original Y estos marcadores a veces lo suelen poner estos marcadores que son originales Así que no sé, como se podría igual en alguna cocina de alguna casa Podría ser que hay una cocina de la casa de la nieve, podría ponerse este Pero este sería también fácil, no creo que sea muy difícil O que tengas que conseguir los ingredientes, echárselos a la cazuela y te den el marcador Eso sí que sería una buena opción, que sería un marcador tipo... Sería algo difícil, sería igual extremo podría llegar a ser, pero no creo O sea, que tengas que buscar estos cuatro ingredientes por el mapa, echarlos a la cazuela y cocinarlo Y te daría el marcador, pero bueno, ese sí que estaría bastante bien Y el último marcador, manzana, podría estar en el bosque, en un árbol, una manzana normal O que haya un mini parkour de una manzana, que haya una manzana, la toques y te lleva un mini parkour Bastante sencillito, este también podría ser fácil o medio Y aquí lo tendríamos también, buen diseño, aquí, así que estos Salvo este que sería el de los más difíciles con este, que podría ser los más difíciles de conseguir Los demás tienen marcadores bastante sencillitos de conseguir Pero aquí tenemos estos cinco marcadores con bastantes posibilidades de salir Así que ya sabéis lo de fin de Super Heroes, que lo he dicho antes Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros en los estáis Y eso es todo, adiós